Oye Peseiro, hazte el drinkero, oye Peseiro, hazte el drinkero. Bien con nosotros, vamos a disfrutar, vamos a hablar de fútbol, vamos a gozar. 5, 4, 3, 3, 2, 1, 4, 3, 4, 3, 3, 5, 4, 1, 4, 4, 2, lo que tú quieras. Pebero, hazte el drinkero, Peseiro, hazte el drinkero, Peseiro, hazte el drinkero, Peseiro, diseño, hazte el drinkero, pre-d clogero, pre-d clogero, pre-d nationale. Anime esta este Peseiro te lo pide, el Cheloti te lo pide, tu guardiola te lo pide, Pidí hasta Cristiano Ronaldo, Peseiro. Hazme el favor, Peseiro. Hazte, drinkero. Sí, a drinkero, Peseiro, Peseiro. Estabas en Portugal, en el Sporting de Lisboa. Y ahora en la Vinotinto vas a tener que echarle bola. ¿Estás seguro, Peseiro, que la afición te va a apoyar? Para ver si vemos a la Vinotinto en el Mundial. Yeah. Dale, Peseiro. Con todo, papá. Métele a la táctica. Y te esperamos en el drink. Con Richard y Alex. Y unas beers. Eh.